En Bouar, una ciudad de la zona oeste de la República Centroafricana... ...destrozada por la guerra, cientos de excombatientes... ...ayudan a reconstruir el país, estos antiguos soldados... ...participan en una iniciativa para promover la paz y la estabilidad... ...apoyada por el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas... ...tras entregar voluntariamente las armas... ...se les paga para que denuncien la violencia y colaboren estrechamente... ...en proyectos comunitarios necesarios urgentes... ...como actividades de limpieza o en este caso, construcción de carreteras... ...este proyecto centrado en el desarme, la desmovilización y la reintegración... ...es gestionado por la MINUSCA... ...la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización... ...de las Naciones Unidas en la República Centroafricana... ...establecida en 2014 en la actualidad... ...cuenta con 12.000 efectivos militares y policiales en todo el país. Durante décadas la inestabilidad y la guerra... ...han devastado la República Centroafricana. En 2013 el país se sumió en el caos... ...cuando estalló un conflicto entre los rebeldes, saleca... ...mayoritariamente musulmanes... ...y el movimiento antibalaca, predominantemente cristiano. Meses de violencia dejaron miles de muertos... ...un país al borde del genocidio... ...y 2,7 millones de personas... ...más de la mitad de la población... ...necesitadas de ayuda humanitaria. Cerca de 450.000 personas... ...se convirtieron en desplazadas internas... ...y unas 400.000 huyeron a países vecinos. Promover el desarme y la reintegración sostenibles... ...sobre todo en el caso de los niños... ...es una de las tareas primordiales de la misión... ...se estima que entre 6.000 y 10.000 niños... ...formaban parte de las milicias armadas... ...donde desempañaban diversas funciones... ...incluido el combate. El gobierno, la MINUSCA... ...y el Fondo de Población de la ONU... ...han iniciado un programa de formación vocacional... ...para excombatientes... ...en este Centro Nacional Pionero de la Juventud. La formación se imparte durante tres meses... ...en estas cinco áreas... ...mecánica, albañilería, carpintería... ...mecánica de motocicletas y agricultura. Promover la renuncia a las armas... ...y la convivencia pacífica... ...son también partes importantes de este programa. Cada sábado, este excombatiente difunde entre los beneficiarios... ...el mensaje de la necesidad de vivir en armonía... ...y trabajar juntos por un objetivo común. El sábado, también es el día en que los participantes... ...en estos programas comunitarios... ...reciben su paga semanal. Cobran 2.500 francos cefa al día... ...unos cuatro dólares estadounidenses... ...este dinero les ayuda a alimentar a sus familias... ...poner en marcha negocios... ...y revitalizar la economía local. Los resultados de esta iniciativa son prometedores... ...restablece la confianza entre los excombatientes... ...y los miembros de la comunidad... ...y mejora la seguridad... ...contribuirá a devolver la paz y la esperanza... ...a un país desgarrado por un conflicto... ...que dura ya muchos años. Este reportaje ha sido producido por Hisae Kawamori... ...y la MINUSCA para las Naciones Unidas.